Hoy es 31 de octubre Y La Betty está poniendo el arbolito Así que Vamos a ver Wow Ay, le dio besito Mírala, mírala Niña, te está poniendo todo Mi nave te iba a poniendo todo Ay, man, mi hija está poniendo todos Ay,eries Hola, gente Cuidete, espérate Cuidete Cuidete La ropa Mira, todo te llenaste Melody Oh no Y allá está Hola, Gordo Hola, Gordo Hola, Gordo No, no es la panque Sea toda la gloria ¿Cómo es Melody? Navidad Navidad, Navidad Wow 16 Ahora para tú 19 Tenemos que comprar otra Que venga con mi papá Sí Con mi mamacita Amor Y ella vino la foto Y ella vino la foto Tanta ventura Con la vela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi mamá Uy, eso no Más de este virrio Melody, ¿te gusta tu arbolito? Me gusta, Mimi Melody Aquí está toda la decoración Vamos a subir otro vlog De cómo va De cómo va la cuja Uy, papá All right, all right No, Melody No, hija Ya no Ok, voy a quitar Miren la Melody Qué traviesa Para que se acuerde La Melody Esa niña Qué traviesa Niña Navidad 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 Ahí va la Melody Mira Tienes que agarrarlo Agarrarlo Y ponerlo Así Acá de ese pedacito Mira Ponerlo así 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 Eso Good job La Melody Tiene tres años Los cumplió hace unos dos meses Y este La última Navidad No me ha puesto a ayudar Poner las cosas Porque estaba muy chiquita Ahora sí Ya me puede ayudar Ah, pone otro El Alexander Tiene tres meses Tiene tres meses Tiene tres meses Tiene tres meses Wow Mírenla Mírenla Precioso Precioso Bueno Ay, qué linda esa niña Decorando su árbol Mírenla Qué linda Ella ¿Te gusta Melody Tu árbol? Mírenla Mira papi Estoy decorando Mi árbol Mi árbol Mira Ahí está Mami Papi Melody Melody Ahí está La caminada O del árbol Ahí está Arriba Del árbol Está arriba O del árbol Mírenla 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 estamos haciendo memories eres ayudante que tengo ayuda good job quien entiende que tienen que estar colgando no nomas los pone donde sea sino que se asegura que están colgando oh oh, que pasó el niño está viendo tele, ve cachito, que hermoso bueno, lo vamos a dejar cuando ya esté más avanzado bye gordo bye gordo bye gordo bye gordo bye gordo bye gordo bye gordo